¡Vamos! ¡Vamos! Hoy desafío múltiplo. Me imagino, no sé por qué, pero me levanté pensando en variedad de alfajores. ¡Vamos! Ayer en la técnica quedé mitad de tabla abajo. Hoy tengo que remontar porque si no vengo mal. ¡Vamos! Pasteleros, pasteleras, ¿cómo están? ¡Bien! Ayer tuvimos un desafío técnico bastante variadito, pero como todos los miércoles tenemos por delante el desafío múltiple. Como ustedes ya saben, el desafío múltiple es una prueba donde nuestro jurado quiere evaluarlos y verlos trabajar en serie. ¿Les gusta este desafío? ¡Bien! ¿Se están poniendo cancheros con esto de cocinar en cantidad? La verdad es que hacer muchas cantidades de cosas siempre me da miedo de no llegar. Tengo así como varias preguntas sueltas. ¿Cómo se llevan con la altura? Porque altura y precisión y mucha calma es lo que vamos a necesitar para el desafío múltiple de hoy. Pasteleros, en el día de hoy van a tener que hacer al menos 21 shortbreads. Shortbread... ¿Short qué? Shortbread. ¿Qué tú? Pero ¿qué pasa? El shortbread no puede estar presentado en esos hermosos platos que ustedes nos tienen acostumbrados, sino que van a tener que hacerlo en forma de torre que llegue al menos a 25 centímetros de altura. 25 centímetros. ¡Es un montón! ¡Amén! Cuando dice torre, se me viene improfesión a la cabeza inmediatamente. Ahora, torre de shortbread. No es una torre de hormigón, no es una torre con estructura de hierro. Peor que la torre pizza va a terminar. Pasteleros, pasteleras, estos shortbreads deberán estar preparados, obviamente con una masa, pero deberán tener al menos un relleno y una cobertura. Nunca en mi vida comí un shortbread. Es una galleta que tiene una forma generalmente rectangular, pequeña, con mucha manteca, sin huevo, muy rica. ¿Alguno conocen? ¿Saben de dónde? No. ¿Alguna vez escucharon hablar de shortbread? Tampoco. Es como la galletita de agua nuestra. Para los ingleses es lo mismo. Es como lo más común. Entiendo que como nadie lo conoce, vamos a necesitar muchos consejos para este desafío múltiple. Sí, tengan mucho cuidado al corte del shortbread, porque como bien dijo Paula, tienen que formar una torre y llegar a 25 centímetros. O sea que el encastre tiene que ser perfecto. También piensen muy bien en el relleno que van a utilizar, porque tiene que ser rico, pero también tiene que ser firme para que aguante esta estructura. Hoy es un trabajo ingeniero, arquitecto, pastelero allá al fondo. Espero que por fin lo logren. ¿Qué presión? Mucha. Una cosa es hacer una torre de ladrillos y otra cosa es hacer una torre de masa de manteca con harina. Tienen que ser muy buenos administradores del reloj en esta prueba. Tienen que hornear, rellenar, bañar y ensamblar. Es muy difícil armar esta torre. Entonces tienen que dedicarle tiempo al montaje, porque si no puede haber derrumbes. Lo más difícil es que las galletas estén parejas, si no, torre de pizza. Las piezas tienen que estar apoyadas y no pegadas, por lo tanto el relleno debe ser firme. Y antes de armarlo, todo tiene que estar frío, los baños tienen que estar secos para que no se les derrumbe. Si la galletita no queda tan bien cocida, se cae la torre. Si el relleno no es consistente, se cae la torre. Y si el baño es muy líquido, también. Pasteleros, pasteleras, uno de ustedes se va a consagrar el mejor pastelero o pasteler amateur del país y se va a llevar el premio de 1.500.000 pesos. Pero para eso hay que trabajar, hay que atravesar los desafíos y hay que deslumbrar a nuestro jurado. Esto es una competencia y solamente uno o una va a ser el gran ganador. Para el desafío de hoy, tienen una hora cuarenta y cinco minutos. ¿Preparados? ¿Listos? Ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Para esta prueba estoy confiado, estoy bien, tengo seguridad, pero bueno. Todo lo que requiere estabilidad es un gran desafío. Hola, Jan. Hola. Uy, se me cae, ¿eh? Jan, escuchá, te traje la experta en shortbread, Pamela Villar. ¿Qué le vas a poner de relleno y con qué lo vas a bañar? Los voy a saborizar con pomelo y ralladura de pomelo. Te encanta el pomelo. Te encanta. Después voy a hacer un glaseado de limón. Sí. Y para cubrirlo, chocolate, una ganache. Voy a hacerlo como el clásico juego de la torre. Sí. Y voy a jugar con sacarle un poco de las piezas para afuera, como si se estuviera jugando. Arma una buena base, ¿no? Después empecé a jugar un poco. Claro. Ok. Gracias. ¿En qué año naciste? 2002. ¿2002? Yo me casé en el 2001. Acá hay mucha variedad igual de generaciones. Escuchame, si te digo un dólar o un peso, chau. Sí, tengo 18 años. Aunque parezca de 25, tengo 18. No me quiero desorganizar porque a Pamela no le gusta, pero... Yo soy así. ¿Qué se llama? Qué p*** de la c*** de la lora. Venimos de un civil. Se casó una amiga. Ay, qué bueno. Nos veo muy de fiesta. Estamos muy de fiesta porque hoy somos testigos con los shortbread. Primera vez que hago. La masa, no sé, queda tipo una sablé sin huevo, ¿no? La estiramos. Sí. Espesor de la masa a la hora de ir al horno que es una sabada. Parece que no es difícil porque solamente es una masa, un relleno y una cobertura. Pero no lo hice nunca. Acá lo difícil es que te quede prolijo, que llegues con los tiempos, que no quede todo pegoteado. ¿No? Sí, sí, esta es la parte más compleja. ¿Por qué te reís? Sí, sí. Sí, sí. Vamos a intentar hacer lo posible. No, no intentar nada, Carlitos. No, quiero confianza. Que no vuelva la momia, Carlitos. No, no, no. Ni idea que va a salir. Hola, Sil. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien. Voy a hacer una masa de limón. Sí. Que tiene ralladura de limón y jugo de limón. Una crema de limón que va a quedar firme. Esas que son con azúcar impalpable, que tiene también ralladura. Una cubierta de chocolate semiamargo y almendras tostadas. ¿Cubierta de chocolate con...? No, la cubierta va a ser solita y después le voy a poner a penitas para... Picaditas. Picaditas, almendritas tostadas. Un poco con los relieves. Por ahí tiene que estar bien picadita, ¿no? Muy picada. Porque si no te va a hacer como diferente altura. Bueno, yo soy contadora. La arquitectura... No puedo ni armar una casita con las cartas. 25 centímetros no es moco de pavo, ¿eh? No, voy a hacer los de 4 por 8. Bueno. Muchas gracias. A seguir así. Gracias. Arranqué ya haciendo cag... Porque la manteca estaba muy fría. Se me ocurrió meterla un segundo en el horno. Ese segundo se derritió toda. Pero bueno, ya está. Lo solucioné rápido. Ximena, concéntrate, por favor. Hoy termino hecha yo, galletita. Te veo muy de que estás aburrida a hacer shortbread en tu casa. ¿Hiciste? No, nunca hice. Voy a hacer unos que son con una masa de limón. El relleno va a ser un caramelo con nueces. Y lo voy a bañar con chocolate. ¿Saben qué iba a hacer? Pero me arrepentí. Ahora empieza. A la masa le iba a poner cúrcuma. Te hubiera venido bien porque veis mucho limón de hoy. No estás como medio sobresaliendo. Lo meto y lo doy una batidita. Le voy a meter al limón. Soy un cag... El relleno. El relleno va a ser... Las nueces picadas. Bueno, dale. Y Facu, ¿cómo vas a armar una estructura si no? Para que te quede plana. Cuando yo le ponía las nueces, le tiraba chocolate en frío y voy a tratar que me quede la capa de chocolate ahí arriba. O sea, nivelás con el chocolate. Claro. Picalas. Sí, las voy a picar, las voy a picar. Facu, las voy a picar. ¿Vos cuando te tirás de la pieta, te tirás de palito o...? De cabeza, papá. ¿Vos seguro te tirás de palito? ¿Hacés trampolín? Bombas se tiraron. Yo hago bombita. ¿Tenés regla de mí? Fijate, por favor. A ver. Acá. Gracias. De nada. Tiene que tener 25 centímetros de altura. Siento que es un desafío bastante difícil. Buenas, ¿cómo andás? Bien, ¿ustedes? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Es la primera vez que lo hago. No sé, el grosor. Así que esperemos que esté bien. Estoy como desconcertada en que no sé cómo es esta masa. Es que capaz que me queda muy finita, capaz que me queda muy recta. No sé, le escuchamos una cosa. No sé, no. Bueno, bueno, bueno. Ya está. Le puse, lo aplasté bien con algo bien derecho. La barra está divina. Sí. Para que no tenga las texturas. Voy a rellenarla con una ganache de chocolate con leche. Sí. Con unas castañas. ¿Castañas? Sí, y la voy a decorar, bueno, con baño de repostería en semiamargo. Ok. Saborizadas con limón y naranja, bien cítricas, ricas. No puede fallar. No puede fallar. ¡Esa, Gisela! ¡Vamos! Muy bien. Vamos. Son sabores que no pueden fallar y no van a fallar, así que allá adelante me van a ver para felicitarte. Voy a preparar una sorbet de saborizadas con naranja a base de una masa sablé, bien crujiente, pero sin huevo. Y las voy a rellenar con una crema de chocolate de cacao amargo y las voy a decorar con una ganache de chocolate. Le doy para adelante. Con esta prueba me tengo mucha fe, pero vamos a ver los resultados. Paula, ¿cómo andas? ¿Por qué dos timer? No tenía uno y fui a agarrar y agarré todos los que vi. Ah, pensé que ibas a poner dos para asegurar. Tenemos una mesa trabajada. Sí, ahora voy a hacer orden porque ahora viene el relleno y bueno, necesito organizarme. ¿Ya pusiste a enfriar la masa? No, no la voy a enfriar. ¿Al horno? Sí, al horno directo. Mirá vos. Sí. ¿Por qué no hay que enfriarla? Siempre las masas un poquito de reposo le vienen bien, se hidrata bien la harina. Pasa que como tarda tanto, lleva tanto tiempo en el horno, 25 minutos y me da miedo no llegar. 10 minutos de frío en la heladera. ¿Qué hago? ¿La saco o la...? No, ya está en el horno. ¿De la jugué? ¿De chocolate? Sí. Bien. Sí. Con un relleno de mango. ¿Qué vas a hacer? ¿Un dulce de mango? Claro. ¿Y arriba el baño? Un chocolate semi-margo con unas quiritas de blanco. Voy a hacer como una especie de marmolado con blanco teñido de naranja. La idea es que quede todo bien lisito para que no haya ningún ángulo medio raro. Yo lo que creo que se está complicando en hacer un dulce de mango. Pero bueno, vamos a apostar a que va a llegar. Sí, sí. Seguro. Eso siempre. Algún tip para que salga más rápido y mejor. Igual parte de azúcar que de mango. Para que tome cuerpo enseguida. Y así nos vamos. Gracias. Gracias, Pauli. Hago lo que me dice ella. ¿La llevamos a frío, Sil? Sí, siempre. ¿Esa es toda la masa que tenés o ya fue una partida al horno? Ah, al frío. ¿Los mandaste al frío? Muy bien. Muy bien, Gino. Mirá cómo aprendió. Vengo bien, vengo bien. Basta, basta. Sí. ¿El té con el saco? Porque no... Eh, ¿qué querés hacer? Canela, jengibre, limón bien especiada con ganache. Una ganache de Earl Grey. Mandale más saquitos. Yo le quería mandar esto, pero no lo voy a poder colar. Ya lo probé. No, no, no. Mandale saquito. Bajalo infusionar unos cinco minutos mínimo. Suck it. Es bastante difícil que logres transmitir el sabor de Earl Grey. Pero bueno, por ahí el perfume va a quedar delicado. Vamos a ver. ¡Qué ganache de no verte nunca más! Seis por tres. Dieciocho. Porque a sal salen más o menos quince por cada una. Pasteleros, pasteleras. Pasó la primera media hora. Queda un hora y cuarto todavía, ¿sí? ¿Vienen bien? Recuerden que tienen que hacer una torre de 25 centímetros, ¿sí? Muy concentrados. Hola, chicas. Dolly, cada vez que pasa, me tira el Dolly Tip. Ah, buena. Para que vaya más rápido. ¡Ay, buenísimo! Igual parte de azúcar que de frutillas, porque la frutilla te va a alargar mucha agua. ¡Qué bien los consejos para las Dolly! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí! ¡La amo! Quiero llegar porque quiero hacerle una decoración. Bueno, ya, ya, procesá con azúcar. Peso, azúcar y listo. Bueno, qué bueno que venimos. Ni nada más que pasate porque sos mi cábala, ya lo dije en el coso. Gracias. Y a mí se me ocurre pintar cada pieza emulando a Dolly, Pame y a Betu. Licor de café vas a usar. Sí, voy a usar licor de café para la ganache. La masa tiene ralladura de naranja. Bueno, eso está muy blanda esa masa. Dale cinco minutos de heladera antes de ir al horno. Ok. ¿Con la estructura te tenés confianza, Simé? Creo que si esto está bien, la estructura no va a ser problema. Y el tema del corte. Yo la voy a sacar del horno y ahí voy a... Dos segundos y agarrás con una cuchilla grande. Sí. ¡Tac, tac! Tiene que ser un corte franco. Nunca había hecho esto. Sale del horno. Sale. Dos minutos. Ok. Corte. Corto. Gracias, Dolly. Masa al horno y seguimos. Saco la masa del horno. No tengo idea cómo tiene que estar, pero confío en que pasó el tiempo prudente y la empiezo a marcar para que tenga la formita que tiene que tener. No te quiero poner presión, pero la estructura es lo tuyo. No me pongas presión, entonces. Bueno. Hernán, yo quiero ver cómo estás haciendo eso. Y la altura, ¿cómo la estás logrando? Un centímetro. Tengo una placa... ¿Sabés una cosa? Sí. Yo ya veo que ya lo tenés todo en el horno. Dos. Dos. Sí. ¿Y cómo la vas a cortar? ¿Tenés que sacar la masa de los moldes? No, no. La marca en el molde, el mismo morde. ¿Sí? Sí. ¿Tenés con qué cortarlas? Sí, 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 sí. ¿Con qué? Con las espátulas chiquitas. Sí, sí, sí. ¿Y no tenés un cornet? Eh, creo que hay un... Sí, hay uno. Bueno, el cornet... Uso el cornet. Ahí está. Uso el cornet y uno más fino también. ¿Ves? Porque vos necesitás un corte plano. No tiene borde. Sí, sí, borde plano. Entonces el cornet va a ser perfecto. Uso el cornet. Gracias. La torre, no me cabe la menor duda, que va a ser impecable. Basta de presión. La presión es lo que los caracteriza. Va a ser impecable. Todos los días lo mismo. Así va a ser. Lo primero es que salgan muy bien estas galletas del horno. Bien, ojalá así sea. La verdad que me tienen un poco cansado. Presión, presión y presión. Llegamos como cuando ya arrancó, pero podríamos decir que está bien. Seguí, 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 seguí. Está impecable. Yo necesito que chequeemos esto. Es muy importante. Digamos, Dolly, que me compartís todo. ¿Es de naranja, de limón? De limón. Limón. Está rica, eh. Ay, gracias. Está espectacular, eh. Bueno, ¿arriba qué le vas a poner? Ahí estás colando frambuesa. Voy a hacer una ganache de frambuesa con pistachos picados. Bien. Y arriba voy a hacer una cubierta de chocolate semiamargo con un poquito de limonchelo. ¿A que un corte más ahí, Emi, o no? Sí, sí, un corte más. Está bien, Emiliano. ¿Eh? Está bien. Dicen que le gusta. Así que, bueno, eso es como ya es un puntito extra de confianza. ¿Vos qué decís? Le falta un toque a esto, ¿no? ¿Cuánto la dejaste? 15. Yo la dejaría un poquito más porque se van a romper. ¿Y Emi? ¿Cuánto lo dejaste al final, 20? 17. Cali, ¿en el medio te quedó blandita, blandita? ¿Qué? ¿O está mal? ¿Pasteleras? No. ¿Pasteleros? Queda... Una hora. La rej***a se muere. Ya, Luca. Dolly. Cítrico y chocolate, una re buena combinación. Sí. Lo que me parece es que ese baño está medio cortado. No sé. ¿Vos sabés que yo creo que tendrías que haber hecho, porque mirá lo sequito y lo divino que está el relleno? El glaseo. Tendrías que haber invertido. Este tendría que haber sido el relleno y el baño porque está impecable. Tienes razón porque me quedó muchísimo más consistente el glaseado. Movimientos largos para que te quede más liso. Bueno, ya le puse la capa arriba. Tengo que avanzar. Hola. ¿Cómo vas? ¿Ya tenés el baño hecho? Ya. A ver, ¿cómo hago? ¿Lo doy vuelta para cortar? ¿Pero cómo vuelta, Gino? Si ya lo tenés... Pero lo tengo marcado. ¿Pero cómo hago? ¿El qué? Ah, guarda, guarda. ¿El qué? Ya está marcado, pero ¿cómo la descubro, la marca? Ah, pero vos sos un salame. Otra vez la misma historia, la p***. Pero pará, Gino. Si lo das vuelta, ponle un papel manteca abajo. Y agarré esta... ¿Me callo? Chao. No, no, no te vas. Mentira, mentira. Habrá todo lo que quieras. No te callo más, no te callo más. Por favor, no te vayas. No te vayas. No me dejes. Te di una chance más. No, no, pará, Gino, pará. Pará, Gino, pará. ¿Ahí? Ok, dale. Se me va a reventar. Dale. Pará, mejor. ¿Tenés una bandeja de esta allí? Perdón, 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 perdón. Gracias, gracias. Vamos a la sumila, a ver. ¡Ah, Gino! Chau. Pará. Me querés matar de un susto. ¿Cómo querés que llegue a la final si me peguen esos gritos, hermano? Mirá lo lindos que te quedaron, Gino. Ajá. Sos como un salmón gigante. Hay un... ¿No? Sí. Escuchame. Hay un problema con esto. Trucho, un salmón trucho, sí. ¿Una trucha? Dale, tenés un segundo más. ¿Qué querés? Hay un problema. Uso canela. ¿Cuál es el problema? ¿Ahora no te gusta? No. El problema es que la torre se te caiga, que no lo van ni bien, que lo ha desprolijado. A mí la canela no me vengan con ese cuento. Ok, ok, ok. A mí la canela me gusta bien utilizada. Está bien utilizada. Chau, Dami. Esta canela está bien porcionada para una degustación hermosa. Mi amor, qué alto, ¿no? El baño. No, todo. ¿Vos está bien? No, lo vi así. Ok. Empiezo a meter dudas. ¿Por qué tardan tanto? ¡Tac, tac, tac! ¡Ay, pero me da miedo! No, miedo que miedo al dólar. Esto es tipo, tac, tac, adentro, dale. Hay que armar. Me empieza a temblar el pulso que no puedo más. ¿Por qué no bañás los dos? Porque no sé si me va a secar. Chau, 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 chau. ¡Ah, se me chorrea todo el pulso! No, no, no. Hola, Beto. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, vos. ¿Qué te falta? Armar. Ok. Escuchá. Saca el corte. Saca el corte. ¿Está cortado ya con el... Sí, está cortado. Está cortado. Nada más que está bien unido. Bueno, dale. ¿El plato lo tenés? Sí, sí. Chicos, falta 20 minutos. En serio. Son 25 centímetros. No es una pavada, ¿eh? Hay algunos que no van a llegar por la cantidad de cantidad que veo que hicieron. Está re lerdo el abatidor. Sí, abrimos acá al rato. ¿Sie empieza a parar acá? ¿Vos? ¿Qué colete toma vos? No, no sé. Acá hay que trabajar un poquito en equipo, porque si no estamos al horno, muchachos. No van a llegar. No van a llegar. No van. No van a ir. No van. No van, no van. No van a ir. ¿Qué pasó? Se me cayeron un par. Y ahora estoy complicada. Un poco. No logro salir de este círculo vicioso de ponerme mal porque sé que la preparación no está. No puedo, ya está. Hola, Beto. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, vos. ¿Qué te falta? Armar. Ok, escuchá. ¡Sac! ¡Ay, el corte! ¡Sac el corte! ¿No está cortado ya con anterioridad? Sí, está cortado. Está cortado, nada más que está bien unido. Bueno, dale. ¿El plato lo tenés? Sí, sí. Chicos, falta 20 minutos. En serio, son 25 centímetros. No es una pavada, ¿eh? Hay algunos que no van a llegar por la cantidad que veo que hicieron. ¡No! Está re lerdo el abatidor. Sí, abrimos acá a rato. Esperá, no cierras, no cierras. El abatidor es una puerta giratoria. Todos lo abren. Está en menos 5. ¿No se me enfría el chocolate? Abren, cierran. Abren, cierran. Abren, cierran. Parece una canción. ¿No se dan cuenta que todos necesitamos frío? ¡Carajo! ¿Qué estás haciendo? Para que nadie abra. Ya me cansé. ¿Pero no querés ir a trabajar y yo me quedo? ¿Segura? Yo te aviso. ¿Estás segura? No me vas a fallar, ¿no? No te voy a fallar. Confío en vos, Paula, a cuidar la puerta del abatidor, ¿eh? ¿Cuánto te falta vos? Todo. ¿Sabés que quedan 15 minutos, no? No llego, no llego. 17 minutos. No llego. ¿Ah, te vas a quedar acá charlando conmigo? Y si no, tengo que... Estoy esperando que se me enfríe el chocolate. ¿Venís siempre a esta parada acá? ¿Vos? ¿Qué colete tomás vos? Yo, yo el 60. Acá hay que trabajar un poquito en equipo, porque si no estamos al horno, muchachos. La rec .. de la lora. ¿Qué te pasó? Madre. ¿Qué pasó? se me cayeron un par y ahora estoy complicada un poco no logro salir de este círculo vicioso de ponerme mal porque sé que la preparación no está no puedo, eso está dale Jean, quedan 6 minutos no hay forma lágrimas en la torre no vamos a poner los mejores freno un minuto secas las lágrimas y me armás la torre que tenés todas las galletas no importa la prolijidad por lo menos cumplamos con signos después vemos ¿no te costó mucho estar acá? un montón bueno, ¿es que te va a vencer esto? no, dale hoy es creativa aparte no tenías que ser un ejemplo me podés decir que es rustique hay muchos rustiques hay un montón de rustiques ya lo vi a los rustiques o sea, anda con el rustique a fondo y el plato que brille ok chicos, vamos por Jean y un aplauso a Jean y vamos vamos, Jean, dale no, se me está cayendo no, no, se me derrumba no, no, no chau ay, está a punto de caerse esto tranquilo tranquilo se va a caer toda no, no tranquilo basta me da ternura y me da ternura y me da cosa o lo como quieras llamarlo de que esté así tan afligido 7, 8, 19 espera esta la vamos a poner un poquito más acá ay, no no llegas no, no, mirá no, no, no presento nada ahí te ayudo no, presentá lo que pueda que Dios me ayude no pases así ¿cuánto falta? faltan 5 bueno, perfecto no, pero mirá ese chorreo todo el relleno no, no, es un desastre buttercream de relleno ¿qué es esto? no, es un asco toda la manteca está de re... no, no hoy me llevo el premio a la peor decisión tomada en Bake Off 2021 pasteleros último minuto no, no, no ¿qué pasó? no, no sé qué pasó ¡Paula! todo me pasó no, no, ya está, ya está ¡vamos, vamos! ¿qué pasó? ¿en qué momento se me... ¿se va a caer? ¿no se va a caer? dale, flaca tomó una decisión ¡Paula! ¡No, no! ¡Paula! como le voy a meterla dale, ya ¡no importa! ¡Paula! 10 9 8 7 dale, Pau 6 5 4 3 2 1 más dinero un paso para atrás ¡Terminan a la prueba! ¡Terminan a la prueba! Es una torre horrible Pero bueno, por lo menos está armada Y llega a los 25 de altura Pero esos 25 se van inclinando Hasta que pasan a 10 No, se me va a caer, se me va a caer No, ¿por qué hiciste eso? No le toqué, se cayó sola Me quiero matar, me quiero matar, está impecable Sí, se estaba moviendo Yo no lo toqué, se cayó sola Upa, la torre se nos va de costado 25 por lo menos Espero que no se cayó, por favor Me quedó a mí, perdí Hermosa Ya no la puedo arreglar ¿Qué pasó? Colapsó Por suerte no soy el único Bueno, pasteleras, pasteleros Llegó el momento de la degustación De este desafío múltiple Desafío complicado Pero veremos qué dice nuestro jurado Vamos a empezar Vamos a empezar Con Gisela No quiero aplaudir Y aplaudir Sí, no aplaudan Por la duda Voy caminando de poco Pero con pasos firmes Siento que estoy haciendo pan y queso Viniendo para acá Yo aprendí a desfilar así Pero con eso en la cabeza Ah, no llegó Sí ¿Qué? Sí, 27 y media de estela Bueno, bueno Cuánto nervio Ojo La medí y está midiendo 27 Torcida pero 27 ¿Vos te acordás del consejo que les di yo cuando empezamos? Sí ¿Cuál era? Proligidad Ajá Yo batiendo la fruta ¿Y dónde está? Sí La dejé en la mesa No vino hoy No, ni siquiera No, no, ni siquiera Está crudo Está muy bien el relleno Está muy bien la cobertura Pero la falta de prolijidad hace que esté así la torre Y la masa le falta otra Y sí se notaba Yo las veía Hay torre pero no hay shortbread Está crudo y se nota en la diferencia de color que tiene la masa Me gusta la elección de sabores Pero es una pena que haya quedado crudo Perdón Bueno, muy bien Gise Gracias Gracias Y bueno La próxima le vamos a meter una mejor Ahora es el momento de Gino Aplaudimos despacio Con concentración despacio Gino Despacio Gino Todos temblorosos llevando la torre Yo con una mano te la llevo Porque estoy seguro que esta torre no se cae Pero ni de julepe ¿Qué haces? ¿Qué quiere? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Para bajarlo Muy bien ¿Me vas a acordar a los chocolates esos de Bariloche? Sí, me retientan Vamos a probar Dale A mí me retientan ¡Ay, qué firme! Firme como Raúl o Estatua No está pegado, Damián Dale, busca No confío en nadie, me dijo mi mamá Bueno, dale, tíralo Sí, mirá A veces sí se van a desparramar por todo Yo sé lo que tengo que hacer Gino No te preocupes Dami, no está pegada, ahorita Gino A ver Le falta mucha prolijidad Pero hay mucho sabor Me encanta la elección del jengibre El limón Para este shortbread Aparece el té La verdad Me sorprendiste Gracias Bueno, es casi mágico ¿Eh? Un chino que llegó a la consigna de la altura De las barritas Buenos sabores Sobre todo la canela Ahí aparece con una sensibilidad especial La masa cruda Una pena Ya va a salir Tiempo al tiempo, señores Gracias Es el momento de Paula Ahora puede venir bailando Yo puedo ir corriendo Saltando Haciendo la vertical Que a mi torre No le va a pasar nada Nunca probé chocolate Bueno, está claro que no me di Porque hubo derrumbe Está muy rico el shortbread De chocolate Vamos Creo que acá El mayor problema está en el relleno Y este relleno No te sostuvo tampoco el baño Entonces Al armar esta torre Inestable Bueno Llegaste hasta una altura Pero Se derrumbó Fue una mala elección De relleno Sí Totalmente Y sí La verdad que La decisión de hoy Estaba dormida No sé ¿Lo tenías pensado Bañar todos o individual? No, todos Yo sabía que la técnica Era bañarlo todo en placa No Si vos elegís Un relleno tan cremoso Para después Dar un baño No tendrías que haber elegido Una cobertura que tomara Tendrías que haber hecho una ganache Para que sea cremoso Las dos Y no te pase Esto te iba a pasar De cualquier manera Con un relleno tan cremoso Como este Si yo hago el shortbread Le pongo la crema Y lo baño individualmente Hubieras tenido una torre exitosa Hoy sí es más que nunca Game over Gracias Pauli No me podían pegar Porque yo estoy en el piso Así que Rescataron Algunas de las cosas Copadas que tuvo Mi preparación Y bueno Me voy contenta Llegó el momento ahora De Emiliano Voy 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 llevando el platito Robando que no se me caiga Porque me muero Impecable Dejo el platito Y respiro Ahí respiro Veintis Veintitrés Ah Veintiséis Perdón Leí mal ¿Estás orgulloso? Ah Sí Re Está Hiper prolija Ya está Es como que Ya me siento Ganador con esa torre Ah Son los pistachos Qué cara la torre La proporción del relleno Está perfecta El baño está perfecto Está para el hijo Los colores son muy lindos Es vidriera Es para lata Es para bake-off Es para alguien que quiere ganar Gracias ¿Querés ganar? Sí Muy bueno Gracias Vamos por ese camino Felicitaciones Emi Bueno Primero viene el limón La frambuesa Luego el chocolate Está perfecto Delicada Esa capa finita El shortbread Está en su punto La verdad Es una torre perfecta Obra de arte Esta torre Emociona Está Perfecta Gracias Gracias Nunca me imaginé Llegar a esta altura Con esta torre Y el jurado Diciéndome tantas cosas lindas Hoy es un día increíble La verdad Llegó el turno ahora de Ximena Me quiero morir Con lo que le voy a presentar Al jurado No puedo tener Tanta mala suerte Por razones obvias No hace falta medir Sí Pero fue Una caída perfecta Estaba igual O sea prolija Estaba a la altura Estaba O sea no es torre Es túnel Ponele Ojalá los sabores Hoy me salven De esta catástrofe Bueno te habían quedado Muy prolijos Muy lindos Aunque Tienen poquito Relleno Pero Está presente Me gusta la elección Del chocolate blanco Y la naranja Está bien el baño Pero Está un poco crudo El shortbread Yo lo probé Y la verdad Estaba riquísima Pero lo estás tomando Muy bien ¿No? ¿O estás odiada? Yo estaría odiado Nunca había hecho Y la verdad Es que me pone contenta Verlo Lo vi prolijo Y es lo que me quedó eso Esa es la actitud El baño está bien Está bien cortado A mí me gusta La proporción de relleno Que parece poco Pero como es tan fuerte Está bien la cantidad El shortbread Va al horno No tenés que cocinar el huevo Lo único que tenés que cocinar Es la harina Pero después El resto Hasta De los tamaños Todo Es una pena Que se haya caído la torre En serio Hasta parecía que estaba pegado Pero está como tan encastrado Que está bien Cayó contundente Con dignidad Con dignidad Exacto Gracias Isma Gracias chicos Estoy complicada un poco Pero espero que los sabores Tengan su magia Y puedan levantar Es el momento de Hernán Estoy muy confiado Veintinueve Veintinueve El suspiro de vetular es el más largo del mundo y nunca se entiende si es por bien o por mal. Me gusta mucho la masa del chobret, la altura, está impecable. No encuentro un relleno que diferencie, que haya un punchi, es esta cosa que decimos hay chocolate más chocolate. No me doy cuenta. ¿Cuál es el relleno? Algo siempre le van a encontrar. Hay un relleno como pide la consigna, hay una cobertura y encima con textura. Nadie. La consigna está cumplida. Para mí la prolijidad no es de Hernán. Tienes razón. Bueno, gracias Hernán. Gracias. No estoy ni entre los peores ni entre los mejores, pero esto a mí hoy me sirve y demasiado. Llegó el momento ahora de llamar a... Sian Luca. ¡Vamos, Sian! Bueno, es mi turno. Allá voy. ¿Cómo estás? Bien, mejor. ¿Mejor? Sí. ¿La base era sólida? Sí. Es como un trofeo. Gracias, gracias. Gracias, Aftra. Sí, sí. Contundente. Sí. Es una reversión. La idea que tenías, si yo cierro los ojos y como tu barrita, tu shortbread, está. Está el limón, está el shortbread y está el chocolate. Lo que no hay es prolijidad. Cocinar es un momento único y es tuyo. ¿Ok? Para que la pases bien. Obviamente que es con un reloj y todo. Que nunca nadie te saque esa alegría maravillosa que tenés, Sian Luca. ¿Ok? Porque es un don que no lo tiene todo el mundo y vos tenés que ser y estar muy orgulloso de eso. ¿Ok? Gracias. A vos, en serio. Gracias, Beto. Tenés muchísima razón. Sian Luca, ¿sabés las veces? Que se me cortó el chocolate, que se te apelotona porque le pones un licor y no funciona. Así que, prueba y error y así se llega a aprender a ser un excelente pastelero. Gracias. ¿Estás bien? Mejor. ¿Sí? Sí. Mucho mejor. Siempre te tenemos alegre, sonriente y más allá de que no esté el desafío cumplido, que vengas con esa caminata que tenés tan alegre y divertida, queremos ese Sian Luca. Gracias. Gracias. ¡Vamos, Sian! No te pongas. No, tranquilo, tranquilo. Quedan más días. Quedan más días. Acuérdense, mirá. La chica es tan hermosa y riquísima. Lo mejor que me podría haber pasado en ese momento, necesitaba un abrazo. Llegó el turno ahora de... Silvina. Dijo Dolly que mire adelante, a ver. Sí. Llegar con la torre adelante sin vuelco es un alivio. Sí. Tiene... La regla tiene un poquito que... El cero empieza... Miren. Miren, 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 miren. El deporte acá tiene... ¿Qué dice? La regla que... Justa. Un pedacito de... El pedacito... Está ahí, eh. Justo, justo llega. Milímetros. Bueno, Sil, la masa está muy bien. Se desmiga toda, se deshace en la boca, que es un poco el objetivo de esta masa. Y me gusta la cubierta porque es también finita y acompaña toda la suavidad de... del resto que venimos como saboreando. Y... Bueno, y está intacta esta torre. Te felicito. Gracias. Jorrette impecable. Baño finito, que es el toque de limón justo. El chocolate se disuelve en la boca. El crocante que le pusiste arriba le da textura. Falto por el rígido. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, me siento tranquila. Porque cumplí con la consigna de llevar una torre de 25 centímetros sin caerse. Llegó el momento de Facundo. ¡Facundo, Facundo! No te caigas, no te caigas, no te caigas, por favor, no te caigas. ¿De qué te reís? No, porque si me venía moviendo este acá, así. Ah. ¿Pero qué es? No sé, no tiene nombre eso. ¿Esto es para medir? Mide 25 porque lo medí. 25. ¡Vamos, carajo! Creo que es una torre de escombros, es. Qué desgraciado que es eso, Betular, eh. Creo que el relleno me humedeció mucho la masa abajo. No, no aclares que oscurece. Ah, bueno, bueno. Vos esperá que probemos antes de... Lo bueno es que no hay ni un igual. ¿Hiciste dos tandas? Sí, dos tandas. Bueno. Una tanda está cocida, mirá qué doradito, qué divino que está la base. Y otra tanda está cruda. Las nueces no las picaste mucho, ¿no? Las piqué medias groseras. Ahí está el problema. No tiene estructura. Y después viene el chocolate y empieza la sucesión de hechos desafortunados que terminen en esto. Facu. Y te dijimos el tema de las nueces. Es un ítem que te encanta el ingrediente de la nuez. ¡Ay, la nuez! Por eso, usala, usala bien o dejala a la nuez. Chao, nuez. Besito en la espalda. Bueno, despidamos a las nueves. Chao, nuez. Chao, nuez. Chao, nuez. Chao, nuez. Chao, nuez. Chao, nuez. Chao, coco. Chao, crema, variloche. ¿De qué me disfrazo en las próximas pruebas? Llegó el turno ahora de... Carlos. Creo que hoy van a ser muy duros con la devolución. Ayer me llevé los cinco minutos y hoy presento esto. Me gusta, es como un... Para el mal, va. ¿Por qué le pusiste esos hilos naranjas tan feos? Ay, a mí me encantaba el color naranja. Quedaba lindo. Sí, pero bien puesto. Mirá lo que sé. No, estaban lindos con el peso. No está, no está. Pero no le chelo. Horrible es otra cosa. Horrible la pirámide que hice el domingo. Estéticamente son terribles. Pero de sabor increíbles. Se le va volando. No, mejor sin baño. No, el baño es tan duro que... Sí, sí, es durosísimo. Me gusta el shortbread. La idea del chocolate, basicona, pero bueno, va... ¿El naranja por algo? ¿Te identifica? No, no. El tema de cómo había naranja adentro, dije, bueno, lo bañamos de color naranja y... Ok. Yo creo que esa desproligidad del baño tirado así hace que no tenga... Y un baño que no tenga el baño de chocolate hace que la torre... Y mirá que se tendría que caer, porque la ganache está... Podés armar la casa, podés armar una carpa con esto. Están pegados, pegados. No se tendría que haber caído. Carlitos, llamá por teléfono al Carlos de ayer y decirle, vení rápido a Bake Off. Sí, lo dejé... Sí, porque esto no, 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 ni para atrás, ni para adelante, ni para arriba, ni para abajo, no va. Hola, Carlos. ¿Podés volver mañana? Dale, te espero. Yo creo que te inspiraste en las barritas de chocolate del sur, viste, cuando... Sí, 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 incluso los sabores me gustan mucho. Sí, está buena la incorporación de un licor de naranjas, aparece, es como interesante, pero bueno, está desprolijo. Se cayó. Se cayó, bueno, ya sabemos, ya está a la vista. Gracias. A vos. Un tropezón no es caída, cayó la torre, pero yo, yo sigo bien. Bueno, llegamos al final, es el turno ahora de Calia. Hermosa, chicos, hermosa. La amo. Ay, es que... Están todas pintadas y no se venían. Calia, te amo. Mirá. Mirá. Tengo Betú, magia, corazón, doli y dorada, la rubia del grupo. O sea, se llama torre de genios. Justo. Sí. Calia. Pame. Lograste una torre, una torre prolija, con la altura indicada y además rica. Le diste tu toque, que fueron estas pinturas, este dorado. Así que, ¿qué más se puede pedir? Ay, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Es increíble la prolijidad, el shortbread, el relleno que te quedó con una consistencia de chocolate impecable. El baño está finito. Bueno, te tomaste el trabajo de pintar cada una de estas barritas. Es estupendo el trabajo que lograste hoy, Calia. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Calia, muy bien. Ay, muchas gracias, muchas gracias, muchas mil gracias. Gracias. ¿Contenta? Ay, espirro feliz. Se te nota la cara. Gracias. Yo vengo con una idea de una cierta pastelería amateur, que es lo que soy. Pero me relajé y acepté absolutamente todo lo que ellos me dicen. Y ahí fue mi gran cambio. Aceptar que el otro sabe más que yo. Terminamos la degustación de este desafío múltiple. Ahora llegó el momento en que nuestro jurado decide a quién será el ganador o ganadora de los cinco minutos para el domingo. Jurado, los acompaño. Me encantaría que me llamen, aunque sea como para destacar el lindo trabajo de lo que quedó la torre. Bueno, los que están caídas, están caídas. Ah, ¿esos no cuentan ni siquiera el sabor? Sí, pero la consigna era una torre de 25 centímetros. Es difícil entonces encontrar una con sabor. Hay dos, yo creo, que están casi parejos. Muy difícil. Yo también estoy entre dos porque el resto no hay prolijidad o hay problemas en los rellenos. Hay dos claros ejemplos de prolijidad, sabor y torre de más de 25 o 25 centímetros. Ok. Decisión tomada, decisión tomada. Mahoy me llaman entre los peores, sin dudarlo, ahí clavadito. Bueno, antes de comunicar al pastelero del día o pastelera del día que se llevará los cinco minutos, nuestro jurado quiere darle algunos consejos a Gianluca, Simena, Paula y Carlos. Bueno, son las cuatro torres caídas del día de hoy. Yo les quiero decir algo. Hoy aprendieron a hacer un shortbread. Aprendieron qué relleno va y qué relleno no va. Aprendieron un poco más de decoración. Y como la actitud que tuvo Simena, no quiero decir que el resto no la tuvo, pero me quedó con ella de, se cayó la torre, pero los pasos los hice bien. Tenía un rico shortbread, tenía un rico relleno y tenía una rica cobertura. Una mala ejecución, un mal armado en el último momento. Pero son cosas para anotar y mañana jueves venir con todo. ¿Ok? Están bien elegidos los peores del día, pero creo que se olvidaron de llamar a un par. A usar todos estos consejos mañana, que queda la última oportunidad para ganarse los cinco minutos. Así que que no se caiga como las torres, adelante. Gracias. Gracias. Siento que el jurado tiene muchísimo para enseñar y nosotros muchísimo por aprender. Entonces, siempre hay que escuchar lo que nos dicen. Una decisión milimétrica para nuestro jurado decidir quién se va a llevar hoy los cinco minutos para la prueba del día domingo. Jurado, ¿quedamos así? Sí. Decididos. Vamos a llamar a Emiliano. Y me llaman, así que voy re feliz adelante. Y a Calia. ¡Ay, sí, qué lindo! Calia. Dolly. Qué lindo y qué increíble ver crecimiento. En un participante. Y realmente sos una de las que le ha puesto garra, le ha puesto corazón. Tomás muy en cuenta todos los consejos. Y bueno, de esto se trata esta participación, esta competencia. De cada día ir superándose. Y lo venís logrando y nos venís sorprendiendo cada día. Así que te felicito. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Emi, bueno, cumpliste la consigna al pie de la letra. Lograste una excelente torre. Se te vio contento, se te ve tranquilo. Y bueno, eso creo que repercute definitivamente en el resultado de tus preparaciones. Gracias. Calia y Emi merecen estar ahí. Felicitaciones a ambos por este reconocimiento, por este desafío. Pero solamente uno se va a llevar los cinco minutos para el desafío inigualable del día domingo. Y en este día miércoles, ¿quién se lleva los cinco minutos extra para el desafío del domingo es... ¡Chachachán! El secreto para hacer que tus sueldos honorarios duren más es una cuenta sueldo en Santander. Transferí los mes a mes y obtení hasta 30.000 pesos de regalo. Tenés que abrir una cuenta sueldo en Santander. Mes a mes podés transferir tus sueldos desde la cuenta que tengas a una cuenta Santander. Que la podés abrir gratis y te regalan hasta 30.000 pesos. ¡Hacelo ahora! ¿Querés lucir tu pelo con más fuerza, más volumen y más brillo? Megasistin Max te ayuda a prevenir la caída del cabello y a estimular su crecimiento. Megasistin. Salud y belleza desde el interior. Tener mi pelo lindo y saludable es clave para que nada me detenga.